Son varias las candidatas a convertirse en la primera mujer en pisar la luna a través de la misión Artemisa de la NASA. Y aunque todavía no sabemos quién es la astronauta que pasará a la historia, ya existe una representación gráfica de ella. Hola, soy el astronauta de la NASA, Frank Rubio, hablándoles desde la Estación Espacial Internacional. Estoy muy entusiasmado con la primera novela gráfica interactiva de la NASA, La Primera Mujer. Este libro cuenta la historia de Kali Rodríguez y su fiel compañero robot, RT, mientras ella persigue sus sueños y crece para convertirse en la primera mujer en llegar a la luna. La historia de Kali es ficticia, pero con las misiones de Artemis, algunos de mis compañeros astronautas pronto se convertirán en la primera mujer y la primera persona de color en explorar la luna. A mí me encanta esta historia porque, al igual que Kali, mi educación me ayudó a formarme como la persona que soy hoy. Kali tuvo la suerte de tener en su vida algunas personas importantes que la inspiraron. Su papá fue una influencia importante y la animó a perseguir sus sueños. Y su maestra alentó su amor por las matemáticas y las ciencias al presentarle el campamento espacial. Este es un momento muy emocionante para la humanidad, especialmente para ustedes, la generación Artemis. Ustedes serán la primera generación que en un futuro vivirá y trabajará en la superficie de la luna. Ahora, me encantaría contestar algunas de sus preguntas. Bueno, la primera pregunta viene de Jaime, estudiante de Madrid, España. Hola, soy Jaime. Estoy en primero de primaria. Me gusta mucho el espacio. Y la pregunta es, ¿son reales los robots como IT? ¿Sabes, Jaime? Kali construyó RT cuando estaba en la universidad y él la acompaña a la luna. Lástimamente, todavía no tenemos un robot tan avanzado como RT. Pero la NASA está trabajando en robots que ayudarán con tareas como excavar hielo de agua en la superficie de la luna y explorar lugares demasiado peligrosos para los humanos. Tú también puedes explorar algunas de estas tecnologías con los códigos QR al largo de la novela. Nuestra próxima pregunta es de Julia, estudiante de Tacoma Park, Maryland. Hola, soy Julia y estudio tercer grado en Maryland. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que más te gustaría estudiar en la luna? Bueno, sabes, Julia, para mí, la idea de explorar las cuevas y túneles de la lava en la superficie de la luna me parece que va a ser una experiencia muy increíble. Además, estos lugares pueden servir para darnos protección de la radiación solar y tal vez un lugar a donde vivir. Nuestra última pregunta es... Hola, mi nombre es Torella. Estoy en el octavo grado en TV Medical School. Mi pregunta es, ¿cómo puedo hacer astronauta cuando sea mayor? Bueno, los astronautas proceden de entornos muy diversos. Cali, como algunos astronautas, comenzó su carrera como maestra. Yo empecé como piloto y doctor en el ejército. Si tú sigues tus sueños, para ti también pueden suceder grandes cosas, como explorar y viajar por el espacio. Bueno, ahora tengo que volver al trabajo. Muchísimas gracias por sintonizar. Espero que disfruten leyendo sobre Cali y sus aventuras a la luna. Adiós.